Muchos funcionarios solo se han enriquecido con el actual gobierno y aquí te compartimos algunos de ellos. Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, el responsable de que su secretaría cometiera un desfalco por más de 15 mil millones de pesos. Francisco Garduño Yañez, actual comisionado del Instituto Nacional de Migración. Su gestión está llena de opacidad, derroche de dinero y corrupción, y lleva consigo el fallecimiento de 40 migrantes. Paola Félix Díaz, exsecretaria de Turismo en la Ciudad de México. Viajaba con miles de dólares en efectivo de forma ilegal, además de otorgar contratos millonarios por adjudicación directa a uno de sus amigos. Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública. Su principal función era combatir la corrupción, sin embargo, su secretaría presentó irregularidades, además de ser señalada de adquirir un patrimonio de inmuebles por más de 60 millones de pesos. Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Dejó un desastre en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde realizó la construcción de una escalera eléctrica por más de 90 millones de pesos, la cual nunca funcionó. Es acusada de comprar 83 propiedades al contado, de enriquecerse a costa del gobierno, y no hay que olvidar que facturaba el tinte de su cabello a nombre del Senado. Carlos Lomelí, exdelegado federal de Jalisco. Dueño de empresas farmacéuticas, las cuales recibieron contratos millonarios por parte del gobierno federal de forma directa. Juan Francisco Rivera Cavazos, subdirector corporativo en Pemex Logística. Junto a su esposa tuvo ingresos inexplicables por más de 13.3 millones de pesos, entre 2014 y 2019, además de adquirir tres autos de lujo y una casa en Nuevo León, Saúl Huerta, exdiputado federal. Tras ser denunciado por un menor de edad, Saúl fue acusado y vinculado a proceso por los delitos de violación y abuso a menores, a quienes les prometía apoyos económicos. Todos estos personajes no solo le fallaron al presidente, sino al pueblo de México. ¿Quién más falta en esta lista? ¿Quién más falta en esta lista?